En el barrio Jorge Eliezer Gaitán se presentó el atentado sicarial. La víctima fue remitida a su centro asistencial, pero por la gravedad de las heridas perdió la vida. La víctima fue identificada como Diego Mauricio Vallejo Restrepo, de 23 años, quien presenta varias heridas con arma de fuego. Los móviles y agresores son materia de investigación por parte de las autoridades del primer distrito de la ciudad de Uca.